Al oír la cumbia Su sencillez emite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Al oír la cumbia pienso en mi nargarita Pienso que este mi ritmo la necesita Su sencillez emite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Que sabe bailar, este ritmo gozar Y mi mente volar me parece mirar Ay, mi Najayita Que sabe bailar, este ritmo gozar Y mi mente volar me parece mirar Ay, mi Najayita Najay, Najayita Soy tan feliz amor por verte cerquita Najay, Najayita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Que sabe bailar, este ritmo gozar Y mi mente volar me parece mirar Ay, mi Najayita Que sabe bailar, este ritmo gozar Y mi mente volar me parece mirar Ay, mi Najayita Najay, Najay, Najayita Soy tan feliz amor por verte cerquita Najay, Najay, Najayita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Estamos aquí Te lo agradezco a Dios por ser tan bonita Gracias por ver el video.